Tejemos lo que me compartes Estamos en la serie de Tejemos lo que me compartes. Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy Laura Cepeda de México y el día de hoy si estamos en la serie de Tejemos lo que me compartes que creen que este bolso me lo compartió una de ustedes en un en vivo, me encantó, me encantó tejerlo para ustedes lo van a poder tejer, esta sumamente fácil todas mis tejemigas que están preparando sus regalos de navidad o que están preparando cosas para vender ahorita en navidad es una muy buena opción, así que las invito a que me acompañen durante todo el video porque está súper divertido este tutorial. Empezamos. Los materiales para tejer este bolso, vamos a ocupar de esta lana que es de un grosor medio, más bien delgadito vamos a ocupar en color matizado 100 gramos y 50 gramos en color liso yo en este caso voy a ocupar ese color perla y vamos a ocupar un ganchillo del número 3 y medio este bolsito es un bolso pequeño ahora sí empezamos en este bolso vamos a hacer dos piezas iguales yo ya me adelanté y tejí esta vamos a iniciar tejiendo por el centro y vamos a tejer 16 puntos altos miren como necesitemos necesitamos que de forma vamos a tejer con dos hebras si ustedes tienen un estambre más grueso entonces nada más con una hebra yo voy a ocupar las dos hebras voy a sacar una hebrita de adentro y una de afuera y voy a tejer con las dos vamos a tejer 5 cadenas 2, 3, 4 y 5 cerramos en círculo subimos 3 cadenitas 1, 2 y 3 y dentro del anillo vamos a tejer 16 puntos altos vamos a tomar en cuenta la cadenita como el primero entonces ya serían 2 3 vamos pisando la hebrita de inicio para rematar 4 5 miren ya terminé 16 puntos altos no los voy a cerrar porque vamos a trabajar como si fuera media luna volteamos nuestro tejido tejemos 3 cadenitas de separación y en el hoyito que sigue vamos a tejer una V que es un punto alto 2 cadenas un punto alto dejamos un espacio y en el siguiente volvemos a tejer igual punto alto 2 cadenas punto alto y así nos vamos hasta terminar al final tenemos que tener 7 V's 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y vamos a tejer un punto de orilla volteamos nuestro tejido volteamos 3 cadenitas y vamos a tejer en cada V vamos a tejer 2 puntos altos una cadena 2 puntos altos 1, 2, 1 y 2 y nos pasamos a la siguiente y volvemos a tejer lo mismo 2 puntos altos 1, 2, 1 cadena y 2 puntos altos y así nos vamos a ir hasta tener 7 abanicos al terminar la vuelta tejemos punto de orilla este es muy muy rápido este bolso van a ver que les va a gustar y lo van a poder para sus regalos mis tejeamigas que tejen para vender esta es una muy buena opción miren volvemos a tejer lo mismo 2 puntos altos 1 cadena 2 puntos altos pero lo único que va a cambiar es que cuando nos pasemos al siguiente abanico vamos a tejer una cadenita que esa no la tejimos en la vuelta anterior y así nos vamos a ir abanico una cadenita abanico una cadenita acuérdense que el abanico en medio lleva una cadenita también esa cadenita que vamos a tejer es extra miren ya terminé la vuelta que sigue nos está quedando así no se preocupen acuérdense que es la forma de la conchita ahora vamos a terminar con un punto de orilla perdón volvemos a voltear nuestro tejido tres cadenitas y vamos a tejer ahora tres puntos altos fíjense vamos a repetir lo mismo que tejimos acá pero con tres puntos altos la primera vuelta no lleva cadenita acá y la segunda así entonces vamos a tejer una acuérdense que esto debe de quedar un poquito apretado para que tenga como firmeza y no nos quede muy aguada la bolsa si no tenga cuerpos una cadenita y tres puntos altos uno dos y tres y nos pasamos al siguiente bueno vamos a tejer esta vuelta y la que sigue la que sigue acuérdense que si le vamos a tejer una cadenita de separación y nos vemos para tejer la última vuelta de este monedero en forma de concha miren ya terminé las dos vueltas tres puntos altos de cada lado sin cadenita de separación y otra de tres puntos de cada lado con una cadenita de separación ya tenemos una dos tres cuatro cinco y seis vueltas vamos a tejer la última vuelta y la última vuelta vamos a tejer cuatro puntos altos de cada lado y con eso vamos a terminar la primera parte de este bolso uno dos tres cuatro una cadena y cuatro no vamos a poner una cadenita de separación entre abanico y abanico dos tres y cuatro y nos pasamos al siguiente y nuevamente cuatro bueno terminamos esta vuelta y nos vemos para tejer la segunda parte que ya es el decorado miren ya terminé mi vuelta de cuatro y hasta ahí acabamos miren ya nos quedó súper bien la conchita ya está la forma ahora vamos a poner este decorado pero primero vamos a hacer la base antes de cortar el hilo vamos a tejer una vuelta de medio punto cargado vamos a ir poniendo nuestros medios puntos únicamente en la base únicamente de aquí hasta acá sí vamos a contar cuántos medios puntos tiene la otra parte para que las dos queden del mismo sí porque al final las vamos a unir pero así de esta forma vamos a tejer la primera vuelta de la base miren a mí me quedaron de aquí a acá veinticuatro medios puntos veinticinco con el del medio no le pongan más porque si no les queda muy muy ancho la parte de abajo bueno miren ya terminé mi vuelta ya conté son los mismos puntos nos tenemos que dar cuenta en algo cuando ya tengamos las dos partes miren esta parte de arriba está al revés entonces yo también la pongo al revés esta costillita está hacia afuera primero tejimos la vuelta de puntos y luego vamos a tejer esta otra vuelta haciendo la costillita entonces nos tiene que quedar para el mismo lado vamos a hacer una cadena y vamos a tomar el punto hacia atrás para poder hacer esta costillita que es la como que la que nos va a ayudar a que de vuelta la base de nuestra nuestro bolso y así nos vamos a ir toda la vuelta bueno miren ya tengo una vuelta y ya se formó la costillita entonces esto va a ir pegado acá nada más que nos falta una vuelta más para que nos quede del mismo tamaño que esta entonces la vamos a tejer y después vamos a coser para que nos quede bien bien unida vamos a tejer una vuelta más esta ya la vamos a tejer normal ya no la vamos a hacer en relieve porque si no nos quedaría otra costillita ya nada más normal hasta terminar al terminar vamos a dejar una hebra larga que es la que vamos a aprovechar para coser las dos partes bueno miren ya tengo aquí terminado dejé una hebra más larga para coser pero antes de coserlo vamos a hacer el decorado este de las cadenitas vamos a poner el color blanco el color perla miren lo voy a poner en cuatro hebras así hice una bolita y luego saqué la hebra de adentro y afuera y también de la bola grande de adentro y de afuera vamos a hacer un nudo dejando las colitas así largas para poder rematar y la vamos a poner en la parte de abajo del círculo fíjense por la parte de atrás vamos a tomar así los hilos ahora vamos a iniciar tejiendo la primera línea que la vamos a hacer aquí después del abanico en esta parte del medio entonces vamos a meter nuestro gancho aquí y de aquí vamos a ir jalando este otro si miren se me quedo atorado con alguno de los hilos ahora en el siguiente espacio ya vieron vamos agarrando por atrás el hilo yo creo que si no pueden agarren un gancho más grueso porque como son cuatro hebras me está costando trabajo con este gancho tan delgado y aquí al final así y no lo estiren mucho para que se les jale un poquito al llegar hasta arriba vamos a cortar dejando un pedacito de hebras vamos a hacer una cadenita y jalamos y vean ya nos quedó el primero ahora vamos con la segunda que es aquí ahora vamos a amarrar todos estos hilos que nos queden atrás ponemos el estambre abajo metemos el ancho y sacamos miren yo como que cojo tantito así el nudito chispas ya se me salió el del este es el de la vuelta pasada si podemos sostenerlo con algo o sostienen para que no se nos vaya a ir vamos a hacer la otra línea que sería aquí voy a jalar un poquito pero vean ya lo atoré ahí y ahora lo jalo para donde voy para acá lo metí mal es aquí deben de fijarse bien en donde entre v y v se acuerdan acuérdense el hilo va por abajo nos tiene que quedar un poquito apretado no mucho nada más para que forme hagan la forma de la concha de mar si y acá si un poquito jaladito para que esto se vea como esponjado y esto más jalado volvemos a cortar y vamos a volver a hacer lo mismo así lo vamos a hacer en todas las hileras terminando el abanico y nos tienen que quedar una dos tres cuatro cinco y seis 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 onditas de estas vamos a tener cuidado aquí ya se me salió un hilo vamos teniendo todos los nudos acá que luego los vamos a esconder si volvemos a hacer lo mismo amarramos y nos vemos cuando ya tengamos nuestras hileras para rematar los hilos miren ya tengo mis seis líneas ya tengo aquí los hilos estos y estos hilos de acá bueno estos hilos de acá los vamos a atorar con la parte de aquí de nuestro en nuestro tejido lo vamos a ir pasando entre las líneas saben que podemos como es mucho podemos dividir la mitad para un lado y la mitad para el otro y los vamos a esconder si los vamos a ir pasando entre el tejido entre un punto y otro hasta que terminemos podemos pasarlo también entre estos hasta esconderlos bueno ya que terminemos de rematar eso vamos a tejer con los cuatro hilos estos se los dejo de tarea con los cuatro hilos que tenemos acá miren vamos a tejer toda la orilla de arriba como acá van a conseguir una perlita un botón algo para ponerlo ya conseguí esa perlita que tengo de un collar que se me rompió ya la fijé aquí que es la que va a ser el botón bueno vamos a tejer estos medios puntos estos medios puntos y al mismo tiempo vamos a ir ocultando estos hilos entonces lo vamos a amarrar en esta parte de acá con los cuatro hilos para que nos quede bien bien este grueso y ahora vamos a tejer toda la orilla al mismo tiempo que vamos tejiendo vamos a ir rematando todas esas hebras en la parte de arriba ya cuando están chiquitas se zafan no se preocupen luego ya las rematamos bien vean como lo voy haciendo como va quedando la orilla y al llegar aquí vamos a rematar cogiendo la parte de abajo y volvemos a empezar acuérdense que tejemos apretado por eso yo tengo un gancho pequeñito porque yo de por si tejo muy flojo entonces debe de quedar bien apretado para que nos quede bien ligida nuestra bolsita y nos sirva perfecto y miren así de esta forma vamos a ir escondiendo todos los hilos hasta llegar acá terminamos aquí y seguimos con este y luego con este miren ya terminé toda la orilla ahora voy a esconder esto vamos a cortar el estambre y rematamos y rematamos bueno vamos a rematar todos los hilos y al mismo tiempo que vamos a conseguir una agujita de esta planera y vamos a ensartar la aguja ahí dejé la hebra muy larga vamos a ensartar la agujita para coser al mismo tiempo nuestros dos lados este con este lo vamos a coser con esta aguja fíjense siempre tomando de abajo hacia arriba le voy a quitar un pedacito de estambre porque esta muy largo punto por punto y vamos a coser esta parte de acá abajo esta costura no deja borde y queda muy bien y vamos a unir esta parte de abajo miren ya tengo la costura en la parte de abajo ya remate mis hilos ahora voy a coser con blanco uno y dos pétalos vamos a este onditas perdón vamos a ver como queda uniendo una y dos y de este lado igual una una y dos si para dejar abierto esta parte de arriba para que quede la abertura vamos a coser de la misma forma que cosimos en la parte de abajo así vamos a coser los lados de nuestra bolsa aquí es importante que hagamos una como cosita así como este como que la base para que no nos quede vamos a hacer un nudo como que la doblamos así miren para que a la hora que que la abramos se pueda parar bien nada más nada más damos una puntadita y ya luego empezamos a coser lo blanco así de esta forma cuando queramos parar nos va a quedar así en esta parte de acá entonces vamos a cerrar uno y dos y del otro lado igual bueno pues ya está agarrando más forma nuestro monedero me está encantando vean qué bonito se ve saben que vamos a hacer en esta parte de acá abajo vamos a cortar una mica o un cartoncito o de esas cajas que de que viene la verdura de en el súper podemos cortar un pedacito y colocársela en la parte de adentro abajo como para que haga más cuerpos y aquí van a colocar un botón yo tengo esta perlita que se me rompió el collar y que es grande entonces ahora para abrochar vamos a hacer acuérdense que son tres de este lado tres de este lado en el del medio vamos a tomar y vamos a hacer una jaretita para abrochar el botón vamos a hacerlo en dos hebras para que no nos quede muy flaco ya cuando rematamos todos los hilitos y todo ya cambia la cosa ya se ve diferente fíjense que este monedero lo pueden hacer en un en un en un estambre brillosito hasta con lentejuela y les puede servir como un bolso de de fiesta vamos a hacer cadenitas tantas como nosotras necesitemos ya llevo dos cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez voy a poner doce a ver qué tal se me hace que no sí creo que hasta con diez para que no se me abra y vuelvo a prender aquí del otro lado saben que vamos a pasar estos hilos por la parte de abajo para que por la parte de abajo los remate los nos va a quedar muy muy bonita y es un muy bonito regalo acuérdense que da falta muy poquito hay que ir preparando nuestros regalos ahora remato esos hilos miren qué bonito quedó ahora podemos forrarlo con tela cortar ya que tengamos el tejido podemos ponerlo sobre la tela cortarlo al tamaño y coserlo por dentro acuérdense que el otro día nuestra amiga luz quita del canal de youtube de costura nos enseñó cómo hacer un forro este para bolsa tejida ahora fíjense yo tengo esta cadenita que es de una bolsa que ya no que ya no uso o saben que pueden comprar la cadena es muy barata el metro de cadena cuesta muy muy poco entonces la pueden este comprar comprar unos un metro dos metros no sé cuánto necesiten para el largo que necesiten y ponérselo a su bolsa y ahorita los voy a apretar con unas pinzas y del otro lado igual y les queda un bolso muy bonito vamos a poder ocupar todos nuestros poquitos que tenemos miren ay no me encantó me encantó lo tejimos muy rápido queda muy bonito y es muy muy divertido tejerlo si bueno pues espero les haya gustado el tutorial pequeñito de del día de hoy pero muy muy interesante y yo sé que les va a servir muchísimo bueno no se les olvide poner el cartoncito abajo para que tenga fuerza para levantarse este nuestro nuestro monedero vean qué bonito está me encantó pues qué tal si les gustó a mí me encantó me encantó me encantó me encantó me encantó yo sé que están muy de moda y si quieren hacerla para fiesta la pueden hacer con un estambre brillosito colocarle unas perlitas o unas lentejuelas y les va a quedar divina así que las invito a que la tejan a que la hagan en todos los colores bueno pues recuerden que si no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar lo pueden tejer adiós